Como ustedes lo saben y se han hecho varias veces, una de las características de este proceso es que ha sido dividido en fases, lo cual realmente es una novedad. La primera fase, ya todos lo sabemos, corresponde al encuentro exploratorio que concluyó con un acuerdo general para la terminación del conflicto que contiene básicamente una agenda concreta, una hoja de ruta que se agotará precisamente en la fase que comienza mañana en Oslo y que terminará con la terminación definitiva del conflicto armado momento en el cual comienza la fase 3, que es la fase de implementación de las obligaciones que contraigan las partes, de las obligaciones del Estado colombiano y simultáneamente el proceso de desmovilización de la guerrilla con el propósito de que se convierta en una fuerza política, que se transforme en una fuerza política para aclimatar la paz duradera y estable en Colombia. La fase 2 se define fundamentalmente, lo repito, por el cumplimiento de unos pasos que han sido pactados, que tienen relación directa con la terminación del conflicto, con la finalización del conflicto armado interno. También es importante decir lo que no es la fase 2. En primer lugar, no habrá despeje, no habrá cese de operaciones militares. La fase 2 no es una negociación tradicional. No se trata de que el Estado entregue una serie de competencias suyas a cambio de las ideas de las FARC. Eso no sería, entre otras cosas, digno. La fase 2 es un proceso pendiente a la finalización del conflicto y el comienzo de una etapa de transformación social en Colombia a la cual concurrirán, si esa es la decisión de la guerrilla, tanto ella como el Estado para el logro de esa paz que los colombianos anhelan. La agenda de Oslo se compone, en primer lugar, el día de mañana, de una reunión a puerta cerrada, donde trabajaremos en los temas logísticos, la preparación de la reunión del día 18 y luego de las reuniones en La Habana que recomenzarán muy pronto después del regreso de Oslo. Nosotros queremos insistir en la necesidad de la discreción de este proceso que ahora se inicia. Discreción que también es una nota característica diferente a lo que ha ocurrido en el pasado. La discreción es esencial porque la experiencia muestra que un exceso de difusión y un exceso de intervención en los medios termina afectando la marcha del proceso. Queremos un proceso sereno, serio, tranquilo. Eso no quiere decir que no vaya a haber información, la habrá. También conocemos nuestros deberes en esa materia y también hemos acordado con las FARC unos procedimientos para brindar información, pero lo haremos de manera oportuna, sencilla, cuando realmente sea necesario. Y por eso yo quiero pedirle a los medios paciencia y comprensión que la han tenido hasta ahora. Yo quiero que entiendan que este elemento, a juzgar por la experiencia del pasado, es un elemento clave para el logro de nuestros fines. Pues bien, repito que bajo el liderazgo del presidente Santos salimos ahora, lo hacemos con esperanza, con optimismo moderado. No queremos crear falsas expectativas, pero sí creemos que hay elementos estructurales que permiten abrigar. La esperanza es la idea de que traeremos buenas noticias para Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes.